Mirá, desde que se puso Abrazategui como transbordo, es un quilombo, la verdad, es un desastre, qué sé yo, acá para La Plata también para volver, es un desastre, tienen que dejar pasar cuatro colectivos para poder viajar como una persona y no como una vaca. La verdad que últimamente malísimo, colapsadísimo, la gente a la mañana o a la tarde, los servicios se cortan, ponele una hora, media hora y hay colas de tres cuadras, le sacan a la gente el privilegio de viajar cómodo porque tienen que ir todos como ganado. Para mí, sinceramente, hicieron mal en sacar el servicio que estaba saliendo desde Bernal, no solo por nosotros que estamos acá colapsados, sino también por la gente que tiene que venir y hacer 20 transbordos para poder viajar, o sea, no es justo. Hace meses que estamos pasando por esto, el otro día me tocó también esperar en La Plata que directamente no había colectivos, buscar cómo volverme de vuelta a mi casa a 5 de la tarde, el servicio es malísimo, no por los choferes, la gente trabaja muy bien, pero esto no lo terminan más, no sabemos hasta cuándo tendremos que esperar. Más coches, ya que no se termina la hora, más coches tendría que haber. La verdad que es un poco bastante deficiente porque no alcanza, obviamente, los colectivos, las paradas, la gente siempre está apurada, los que llegan con el horario justo tienen que estar esperando las colas y colas. Hoy no está lloviendo, pero se hace insoportable, la verdad que es más para la gente que viene con chicos, es bastante traumático. Por lo menos que aumenten los colectivos como el año pasado, en noviembre, septiembre, no me acuerdo qué mes fue que habían 36 colectivos, ahora hay 16. Así que la verdad que estaría bueno que pongan un poco más de colectivos para que la gente pueda hacerlo más fluido, ¿no? Sí, es una complicación. Yo antes lo iba a tomar a Bernal, cuando salía de Quilmes lo tomaba de Quilmes y para mí es una complicación venir hasta acá porque vivo lejos. Y además veo que no pusieron los colectivos que estaban también en Quilmes y Bernal, sigue estando el mismo servicio que salió siempre de Grazategui. O sea que hay más gente, menos colectivos y es un desastre. En La Plata también se armaron unas colas larguísimas y es imposible viajar, es incómodo, viajás apretado. Tendrían que sacar, digo, si van a mandar a toda la gente a un mismo lugar, tendrían que sacar más colectivos a 5 minutos o seguido, porque no se puede hacer. ¡Gracias!